que tal youtube como estan es squadzombie y bueno ahora vamos a comenzar con este videojuego que me encontre en una tienda que no voy seguido pero el dia que voy pues encuentro algunas cosas buenas en el caso de este video pues voy a he estado haciendo, tengo dos videos que les puse como titulo videojuegos en los que voy a estar analizando algunos juegos raros ediciones especiales, algunos juegos raros de ver y algunos juegos que bueno son muy a menudo ponerlos o este jugarlos, en el caso de este pues este es un juego que yo tenia hace tiempo, yo creo que en el pues hace ya como en el 2002, pero se lo regale a mi hermano por lo mismo que no lo tenia y pues nunca hice la lucha por quererlo conseguir otra vez porque le de prioridad a otras cosas y pues al ir a esta tienda me sorprendi porque pensé que lo mire primeramente era el primer juego que estaba ahi exhibido y me sorprendi porque pense que era un juego de playstation 2, dije ah caray pues ha de ser yo creo que version no se japonesa o x cosa pero no al verlo pues me sorprendi porque es el juego de playstation en caja de dvd obviamente que las cajas del playstation las primeras que salieron son algo grandes de plastico fragil y ya despues las cajas de las cajas de para el playstation fueron el tamaño cd la version este para este juego fue doble una version este de dos, de una caja pero algo grande que venia con instructivo y dos discos y pues bueno me sorprendi y fue el primer juego que agarre y dije no pues este me lo llevo y pues bueno pues es del el juego de playstation en caja grande de dvd si le ven en esta parte pues dice playstation yo crei que era una version del playstation 2 pero no y pues bueno pues esta es la caja algo rara, yo crei que nada mas era un tipo caja para exhibicion pero no es original si le ven en esta parte pues dice el logo de playstation y pues ya obviamente que que este juegazo que he jugado una lastima que en estos tiempos pues ya kojima production y konami pues se separaron pues una gran perdida porque ya no continuaron las pues ya no van a continuar trabajando juntos por la la sobrevivencia de esta saga y pues bueno pues una una lastima pero pues bueno asi es todos estos negocios y pues cada quien por su lado y bueno pues esta es el la parte del del juego en la parte de atras pues el logo de kojima productions si le ven pues es original este juego obviamente que los menus del playstation 1 aqui para una persona, la memory card compatible con el control análogo y la funcion de vibracion compatible y pues bueno es algo sorprender de que me haya encontrado esta version si yo si yo lo pusiera asi pues obviamente pareciera un juego de playstation 2 vamos a abrirlo bueno yo no tengo mucha costumbre de abrir los juegos tiene su manual y pues obviamente sus dos discos sus dos discos, para que vean que es original pues aqui tiene el logo de playstation en esta parte nunca llegue yo a ver esta eh esta version o esta edicion especial para este juego pues una gran hallazgo que me que encontre y pues bueno esperando a ver si me llegara a encontrar mas juegos de ese tipo de pues mas que todo por el estuche o la caja y pues bueno no mas este queria compartir este 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 momento de que encontre este este juego en esta version y pues bueno espero que les haya gustado y pues nos vemos para la proxima siguiente video salio y gracias gracias